Que lo disfruten. Muchas gracias. Por favor, no me mires así. Sé que soy culpable. Pensé en lo que hice cada noche que estuve ahí. No puedo perdonarme el haberlos dejado. Cometí el mayor error de mi vida al arriesgarme a perderte. Dime, Jokan, ¿de qué quieres que hablemos? Si todo esto es tu culpa. Bajar, no sabes cuánto te amo. Con toda mi alma. Y solo quiero pedirte una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad llena de felicidad. Ya es demasiado tarde. Es imposible, Jokan. No hay nada imposible, Bajar. Si hay amor. ¿Por qué no crees que te amo? ¿Por qué no le das una oportunidad a nuestro amor? Porque ahora hay alguien más en mi vida, Jokan. ¿Ruquille? Ruquille, despierta, querida. ¿Ruquille? ¿Ruquille? Ruquille, mi amor, ¿qué has hecho? ¡Ruquille! 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 ¡Ruquille!